¡Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria! Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. ¡Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria! Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Nuestra luz cooperativa, ilumina nuestra marcha. Los senderos de la tierra y los caminos del alma. Nos alimenta el pasado y el presente nos levanta. Y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia. ¡Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria! ¡Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza!